Bienvenidos a su canal Coffee Time Vlog y mi nombre es Lorena para las personas que aún no me conocen y pues es hora de que se vayan por su café, por su té, por su malteada, por su frappé por lo que ustedes quieran, yo el día de hoy me traje esta agua Les voy a platicar el último capítulo de esta trilogía que viene desde Cancún, luego el segundo video es de Ciudad del Carmen hasta la Ciudad de México y ahorita les voy a platicar cuando llegamos a la Ciudad de México el primer Airbnb, luego nos pasamos a un segundo Airbnb y luego ya encontramos departamento y ahí les va la historia Ok, ya estamos entrando al Airbnb Muy bien Cierra Está padre, ¿no? Ay, me siento rarísimo Qué guay Me siento muy peculiar Más que las otras veces Sí Como que antes era Ay, yo llegué Ajá No, 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 aquí es una llave y allá es otra dama esa Ok Y que hay que sacar la otra Aquí es la otra Ajá Adelante Adelante Hemos llegado Hemos llegado Oye, está bien grande Sí Está muy padre Muy padre el Airbnb Luego aquí está el comedor Muchas plantas Ok, aquí Y la cocina Ok, es que estamos revisando, ¿saben qué también? El tema de los gatos Porque, pues ya saben que se pueden salir y cosas de ese tipo Este es una de las recámaras Y esta es otra recámara Ok Y este es el baño Ok 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 Bueno Muy bien Vamos a revisar las ventanas Para que no se salgan los gatos Y vamos a cerrar ahí Y ahora sí procedemos a revisar todo Pues hasta aquí los dejo Pero ya vieron que bonito está, ¿eh? Muy bien Muy cómodo Contratamos más o menos cinco días Llegamos aquí a la colonia Narvártel El primer día llegamos y dijimos cafecito Pues ya estuvimos esa semana arduamente buscando departamento Pero nos llevamos la sorpresa que estaban carísimos O sea, ahí era cuando estaba de moda el tema de la gentrificación En la colonia Condés, en la ROM y todo eso Pues a la Narvártel pues ya también llegó Bueno, pero no la gentrificación Más bien el desplazamiento Y nos ocurre que no encontramos ningún tipo de departamento Que nos agradara ni en precio Ni en distribución Y aquí mucho es de vibras Y a ese tipo de intuiciones hay que hacerles caso Rentar departamentos así por semana o por día es muy caro O sea, prácticamente es casi una renta Llegaron los cinco días Me acuerdo bien de esa noche Les dije, ¿saben qué? Nos queda mañana Y a buscar en Facebook, en Inmobles24, donde sea Pero tiene que salir sí o sí un departamento ¿Y qué sale? Sale el departamento Lo fuimos a ver al día siguiente Fuimos a ver otro departamento Y justo el departamento que me gustó que conozco al asesor Pues eso te facilita ya muchísimo más las cosas A veces uno habla de la ley de atracción Pero no es así como de que Ay, pido ser millonaria Ay, sí, pido ser así No, es que no va por ahí Va con otra cosa que no he descubierto Pero es quizás la forma ¿Cómo lo pidas? Hay que descubrirlo Ayúdenme, a ver Déjenme sus comentarios Si a ustedes también les ha pasado Que ante la adversidad de repente Fuimos Pero entonces entramos Nos gustó mucho Pero había una cosa que no estaba pintado Ya dejamos el Airbnb Lo dejamos muy bien Nada roto Y aquí Ya también Todo limpio, todo ordenado Ya, nos vamos Total que ya nos cambiamos al otro Airbnb Vean qué detallazo Como cada Airbnb es súper distinto Este me encantó La verdad está muy padre Está aquí sobre Avenida Cuauhtémoc Y me encantó Porque este es más como un loft Tiene de todo Es nuevo La verdad está muy limpio Hay agua, hay lavadora Refri El boiler de paso Y como les digo Está abierto Entonces está increíble Tiene un escritorio Tiene la mesa Tiene aquí una telesota padrísima Luego aquí Bueno, la salita Y ahí puedes dormir también Y tiene ese sofá cama Que aparte tiene abajo Otro espacio para dormir Y lo más bonito Es que tiene Una terracita Muy cool No abro Porque están los gatos Y pues Aquí está Pues se pueden saltar ¿No? Pero por lo pronto Bueno, les quería mostrar Este concepto del Airbnb La verdad me gustó La cama matrimonial Todo muy minimalista Aquí su closet Y ya de este lado Pues entras al baño Así está la cosa Nosotros dejamos ahí Nuestros areneros Ya saben En el baño Y ya localizando la escoba Pero pues así está El show de este día Aquí nos vamos a quedar Tres noches ¿Sale? Bueno, pues Les vamos platicando Porque ya encontramos Casa Y sirvió para que fuéramos a visitar Un poco lo que es la Roma Que ahorita van a ver Pues bienvenidos Oficialmente a la Ciudad de México Como les decía hace ratito No es Aquí Ya nos vamos a quedar muchos días Nada más vamos a estar Un par de días Y Ya estaré firmando Para Concretar la renta De mi nueva Casa Aquí en la Ciudad de México Y ya les mostraré Ahí es Álvaro Obregón Entonces Pues la verdad está bien cool Por aquí Ahí luego Luego está El Metrobús Y aquí está El edificio De este Airbnb Donde alguna vez Hubo un cine Que se llamaba Cine México Hicieron estos departamentos Ahorita aprovechando Que estamos aquí En la zona Y que es Viernes Santo Vamos a ir A tomar un café Vamos a ir Vamos a ir A los churros del moro Que es muy famoso Hoy es el segundo día Que estamos aquí En el Airbnb Vamos a comer Y Aquí hay como Pues una promoción De Hot Wheels Sobre Concientizar un poco De manejes Con precaución Ay En la ciudad Hay muchas cosas Que hacer Ha cambiado muchísimo Donde Desvuelta Está súper bonito Hay mucho Eco-bici Estamos en la calle De Álvaro Obregón Y muy bien Ajá Miren Llegamos aquí A los tacos frontera Porque está en la calle De frontera Y justo están Enfrente de los churros Se ven buenísimas Hace calor Pero sí Miren a los señores De ahí Ahorita vienen Los nuestros Ay no sé Bueno a ver Lo voy a poner Un poquito Y ya Pues agua de limones Recién hecha Me encantan Así hechas Con la licuadora Lo pedimos De bistec Con queso Con queso Y bien nada más Para compartir Está perfecto Sí Y este ya Pidió el mixto Y vean Uy Qué rico Pues buen provecho Aquí antojándoles Los taquitos Miren Le están construyendo Ahí Y los letreros En English O sea Ya va dirigido Al público De otro tipo Pero sí hay mucho Departamento Mueblado También Y está Bien chueco No manches Como que le pusieron Ahí Quién sabe qué cosa Pero por los temblores O sea Esta es la cosa Aquí también ¿No? De Del temblor Sí Sí es cierto Está recarrado Pero la gente Se le olvida Dice Ay no importa Está bonito Yeah No hay vlog Que pueda Describir tanto Y las calles Arboladas Y arquitectura Y lugares O sea Para donde voltees Puedes sacar Una foto O sea Cañón Es una escuela Pública Y vean El graffiti Qué padre Está Así está todo Ahorita la Roma Norte Estamos Roma Norte Pero aquí abajo Hay un cafecito Que está Se ve buenísimo Al lado hay como Comida de ramen Y así Pero ven el edificio Está padrísimo O sea Son como lofts O algo así Se ven increíbles Y si volteas Para allá Hay más Y para allá Y para allá O sea Te sientes Muy distinta Parece que ni estás En la ciudad O sea Y creo que Esa es la magia De la ciudad Chéquense Esta joya De edificio Y bueno La artesanía Aquí vendiéndose Está precioso Y esta es Otra esquina Esta es Colima Y no No Qué cosa Tan más bonita O sea Creo que La Roma Norte Ya está superando Por mucha A la Condesa Por si quieren venir O sea No sé Ni a dónde ir Aquí caminando Vean Nos encontramos Una serie De locales Por ejemplo De accesorios Vintage De Vean Este es un lugar Donde hay discos LPs ¿No? De acetato Luego más adelante Había un bazar Ya ni grabé nada Pero había mucha gente Y así O sea Van encontrando Florerías Y todo Muy estética Les digo Esto es infinito O sea Infinito Infinito Pero Lo van a disfrutar Y gozar Entramos aquí Un lugar Que se llama Karat Se llama Tierra Karat Tierra Karat Así Hay una marca De café Karat Que pueden ver En el súper Está muy padre Y venden chocolate Y venden Bueno Ya piden un chocolate Con agua Y un chocolate Con leche Que es cacao Y también venden Café Y cacao Con café Y cacao Con especias Y así Y pedimos Este rico Cono Y pues se ve Muy bueno ¿Verdad? Pues les muestro Así mi día Espero que les haya gustado El día de hoy Aquí en la colonia Roma Norte Me encantaría Grabarles mucho más Pero es demasiado Total que ya Ahorita nos vamos A leer B&B A ver Pruébalo 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 ¿Sí? ¿Valió la pena? Es que estábamos Que entre el moro Otra vez Pero es que Que hay donde sentarse Oigan Y ahí en el moro Luego no hay Y bueno Como ya comimos churros Pues ya ¿Qué tal? ¿Sí? Después de tanto viaje Que ya les estaré platicando Nos merecemos Ahorita estar de turistas En la Ciudad de México Vean qué rico O sea Está súper relleno Está bueno Está rico Pues que creen Que ya es nuestro último día En este bonito Airbnb Que la verdad La pasamos súper bien Muy tranquilo Y este es nuestro último Desayuno aquí Y ya tenemos Departamento Donde vivir Ya nos vamos Estos gatos Ya están Desesperados Ya dicen Por favor Ya ahorita Pues está así Medio tirado Ahorita vamos a recoger Para ganarnos Un buen puntaje En este Airbnb Que Hemos disfrutado Y los gatitos También No ha pasado nada Hemos cuidado Como ven Esto lo dejamos así Para que No anden arañando Muebles Que no son De ellos Y ya están tomando el sol Chéquense Entonces Nos vamos a apurar Nos salimos Y pues nos espera Una nueva vida Aquí en la Ciudad de México Ya estamos Aquí en nuestro Nuevo departamento Nos los entregaron Apenas hace unos días Está muy bonito Solamente que hay unos muebles Que no queremos Que son Pues no sé de quién Pero se los van a llevar Como ese mueble Esos muebles Que están por allá Esas camas También Pero Pues como ven Ya llegamos Lo limpiamos Obviamente Limpiamos Desde las lámparas El todo 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 Si nos los entregaron Pintado Pero así Ya saben Cómo soy Los que no me conocen Los que no me conocen Bueno pues soy Maestra limpia Todo está en perfecto orden Todo está en perfecto orden Es una vista bien bonita La que tenemos Aquí desde arriba Obviamente pues con el paso Del tiempo Pues podemos hacer mejoras No hay refri Todavía Porque Pues mudanza Aquí la lavadora Pero todo Todo Ya quedó listo Para que Recibamos La mudanza El día de mañana ¿Cómo ven? Pues vayan dejando Sus comentarios Porque Pues esto Apenas ha empezado Ya llegaron Todos los muebles Y pues ya se imaginarán Todo el relajo Pues ya nos pusimos A desempacar Llegó la mudanza Gómez Otra vez Aquí A la ciudad Con mis cosas Que se los trajeron Desde Cancún Y vean El camión Está más chico Porque esto Pues ya lo van a descargar Aquí Pero pues Todo llegó Increíble Y ahorita Ya lo van a subir Y nos fuimos Al Ikea Ay no Y esas tiendas Pues lo que me gusta Es que hay Desde económico Hasta caro Y ahí nos hicimos De varias cositas Que ya luego Les voy a mostrar En el House tour Pues sí Estamos comprando Aquí algunas cositas Para decorar la casa Y también decidí Comprar Una mesa Que ya van a ver Estos van a ser Los colchones Individuales Para Nao y Parayan Y está Una mesita De centro Cambiando Las vibras ¿Cómo la ven? Les muestro A este gato Que ya está Muy tranquilo Mi Phoebe No sabe Lo que llegó Para él Y para los demás Gatitos Pero les quiero mostrar Cómo va la casa Ya más recogida Falta revisar Un poquito ahí Pero ya Vamos mucho mejor Luego les voy a dar Un house tour Más tranquilo Y aquí está Pues es el árbol De los gatos El juego De los gatos Y lo que me gustó Muchísimo Es que es de madera Y no de tela Porque luego la tela Es un problema Limpiarlos Y pues ya tenemos Así la sala Le cambiamos Los cojines Compramos Esta mesita Las plantitas De ahí atrás Las compramos Ahí Y se ve súper bonito Porque así Los árboles Los árboles Porque así Los gatos No extrañan Su patio Y vean Qué bonitas plantas Me encontré Y bueno Como vieron Cuando llegamos Pues había unos muebles Apenas hoy Sacaron ya Todos Todos Este va a ser Mi cuarto Todavía no está Arreglado Como ven Faltan Algunas cositas Y De este lado También en Nike Ya compramos Los colchones Son colchones Estos Que se van Inflando Vilo de Ema Vilos de Luna Y en Nike Ya encontré Estos También A un excelente Precio Y dije De una vez Nos los llevamos En el carro Porque estos Te los dan Llevan en rollo Entonces Les platico Que la mayoría De las cosas Las encontramos En Nike Y en Mercado Libre A excelentes Excelentes Precios Y como Ya vamos a vivir Muy minimalistas Bueno No No Crean que esto Se va a quedar Así Va a tener sus bases Pero bueno Vamos poco A poco Vamos poco A poco Y mira Phoebe Bueno Pues les estaré Narrando más Dentro de poco ¿Se acuerdan de este Biombo que ahí Lo tenía arrumbado Al inicio Bueno Era de madera Según yo lo pinté Ya tiene mucho Tiempo este Biombo Conseguí Un tapiz De estos Que se pegan En Mercado Libre Y vean Que bonito Está Ah miren Ahí se ve La textura Está muy bonito Y van a ver Ya al final Como quedan Es que se están Peliendo los gotos Y me están Desconcentrando De lo que les quiero decir Bueno Pero vamos a despedir Este video Espero les haya gustado Esta trilogía Y nos vemos En el house tour Del próximo video Si quieren comentar algo O nada más Mandar un saludo Me va a ayudar Muchísimo Porque ahorita Youtube anda Medio loquillo Pero bueno Ustedes me pueden Apoyar de esa manera Y también ya vamos A sacar Los podcast De café negro Y vamos a tener Invitadaso Ya saben De quien hablo Bueno Para los que me siguen Desde hace bastante tiempo Y los que siguen Los directos Pues ya saben De quien hablo Y también vamos A hacer muchas entrevistas Entonces Pues no se pierdan Los podcast Acuérdense Que se llama Café negro Y así va a decir Café negro Y el tema Y va a estar padrísimo Entonces ya vamos A comenzar Ese proyecto Síganme en TikTok Y síganme en Instagram Porque bueno Ahí va a haber más contenido Y van a ver qué onda También a las personas Que les guste La plataforma de Facebook También estamos subiendo Ya estos videos En Facebook ¿Sale? Bueno Nos vemos en el próximo video Les mando muchos 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 Besos donde quiera que estén Y bueno Pues ahí vamos Ahí vamos Lentos pero seguros Bye 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 Gracias por ver el video.